Defensoría del Consumidor introducirá una iniciativa de ley denominada Mercado de Emergencia Económica y Reforma a la Ley de Microfinancieras. Cintia López describe el objetivo de esta iniciativa. Bueno, nuestra organización Defensoría del Consumidor desde el año 2018 ha sido testigo de la gran parte de los usuarios con deudas que han pasado series de dificultades. Si bien es cierto, de parte del Estado se ha implementado una serie de normativas, siendo la última que venció en diciembre del año pasado. Nosotros estamos nuevamente, porque estamos como organización en pro siempre los intereses de los usuarios, estamos impulsando una ley llamada Ley de Emergencia Económica y Reforma a la Ley 769 de Microfinanza. El objetivo de esta ley es que, mediante la aprobación de ella, se detengan de tal manera los procesos judiciales de adjudicación de bienes muebles e inmuebles. Desde la crisis del año 2018 y todos estos años transcurridos, los procesos judiciales y los cobros excesivos y abusivos de las microfinancieras, financieras y bancos, no se han detenido. López, en otros temas, recomendó tener mucho cuidado a la hora de comprar productos vencidos a inicios de este año. De igual forma, siempre los usuarios tienen que tener, no solo llegar a los supermercados, incluso a los mercados nacionales, ir a solo de carrera a buscar los productos. Fíjense bien, muchos productos vencieron desde el año pasado, meses anteriores del año pasado, y tienen que tener mucho cuidado en leer siempre las fechas de vencimiento. Incluso, pues, nosotros siempre estamos haciendo recorridos en los supermercados, porque es parte de nuestro trabajo. De igual forma, que todos los productos, al menos, estén en su fecha establecido y no se encuentran los usuarios con productos vencidos, que realmente el ente que lo debería regular no lo hace, pero los usuarios tienen que tener el mayor cuidado al hacer compras en este nuevo año. Para Noticias 12, Castalia Zapata.